¡Suscríbete! 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 Tanta adversidad, ansiedad, tonta, tanta adversidad, ansiedad Tanta adversidad, ansiedad, tanta adversidad, ansiedad, tonta, tanta adversidad, ansiedad Tanta adversidad, ansiedad, tanta adversidad, ansiedad, tonta, tanta adversidad, ansiedad Tanta adversidad, ansiedad, tonta, tanta adversidad, ansiedad, tonta, taniedad ¿Qué es eso? Ah, todo temo. ¡Uvo! ¡Uvo, rojo! ¡Ya, hay huevo! ¡Qué así! ¿Cómo? ¿Poner el soporte? ¿Qué quieres? ¡Un soca! ¡Ah! ¡Uvo en ciglada! ¡Ay, así! ¡Así de tonta! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¿Está muy fuerte? Sí, no. ¿Para la vecina? No, 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 no. ¿Estamos bien? ¿Todavía puede no llamar a la televisión y todo eso? Ah, sí, sí. Estamos dentro del horario. Todavía. ¿Qué sé si todavía sonó? Eh. Como que apurate. ¡Cronómetro! 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 A mí, este, me encanta que mañana toque leo más día acá. Me siento como honrada por ese ser que va a estar mañana acá diciendo... Esas barbaridades y esas genialidades a la vez. No, pero me siento. Noviembre mañana. Ok. ¡Aaah! ¡Para la vecina! ¡Aaah! 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 No me acuerdas, eso que estamos superiores y todo... Eso... Escuchá, escuchá, escuchá... No, lo más desamora, ¿no? Este es el huevo de mirador Se lo ve bien, todo está morfando, piensa... Yo no tengo que enlojar con las alinas... Es así... Pero un trajito de agua me toma... ¡Pará, pará! No, 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 no... ¿Qué, no? Le ponemos la brisa ahí... Yo también... No, 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 no... Parate de llevar un piso a tu ida... Claro... ¿Te hago una foto? Claro... No es Facebook... Lloré... Lloré... Lo siento... Lo siento... toldo que me esacementicipow... Que me gustan si verdad... No te ves ni nada... No te ves ni nada... No, no te ves ni nada... No, no te ves ni nada... No te ves ni nada... En mi barrio, en la mañana hubo un rojo, violento. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Grite, grite, lo siento, me pasa cuando escucho. Grite, grite, lo siento, me pasa cuando escucho. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. Si hay un Dios, el fin de mi casa es así. ¡Gracias! ¡Gracias!